Ya está, ya está grabando. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por participar. Esta es la primera sesión de nematodos, vamos a hablar hoy de los ascáridos. Entonces, vamos a dar un repaso de lo que ya se subió al curso en línea, para que, bueno, si hay dudas, espero que con esta sesión todo pueda quedar aclarado. Me permite invitar al doctor Víctor Hugo del Río Araiza, porque, bueno, si ustedes consultan lo que ha publicado el doctor, tiene vastas publicaciones sobre Toxocara Canis, y bueno, sobre todo la red neuroinmunoendocrina y toda la interacción hospedero-parásito que hay a nivel hormonal entre Toxocara y hospedero. Ayer estaba leyendo un documento, una tesis de una alumna de la Facultad de Medicina, esa tesis estaba fechada más o menos 2009, y era una tesis sobre las enfermedades zoonóticas causadas por Toxocara Canis, y en esa tesis la alumna decía, pues que las, ustedes ya lo van a ver bien con el doctor del Río, cómo las larvas de Toxocara, que están en un estado de latencia, de repente se reactivan por cuestiones hormonales. Y en esa tesis la alumna dice, sin embargo, a la fecha no se sabe y no se ha demostrado eso, eso lo puso en el 2009. Y bueno, ahora el doctor del Río ha publicado muchos artículos en muy buenas revistas en los que demuestra cómo esas hormonas interactúan con el parásito y eso es lo que lo reactiva. Entonces, bueno, se sentía así como que orgullosa de decir, bueno, en la Facultad de Medicina no lo sabían, no lo habían hecho, ¿no? Y fue un médico veterinario quien lo demostró. Entonces, por eso me permití invitarlo para que les platique más sobre Toxocara, que ha sido el parásito con el que trabajo. Doctor del Río, en maestría también trabajaste con Toxocara, ¿verdad? Sí, así es. Básicamente, durante los estudios de maestría fue donde vimos este papel, ¿no? De la prolactina como hormona desencadenante de la reactivación de las larvas de Toxocara canis y su migración hacia útero y glándula mamaria. Más al ratito que hablemos acerca del parásito, les voy a hablar un poco de cuál fue la estrategia experimental que nosotros abordamos para demostrar, ¿no? Que no solo es la prolactina, sino que probablemente hay otras hormonas que están involucradas en este proceso de reactivación y migración larvaria hacia estos órganos para poder infectar a la descendencia. Perfecto, muchas gracias. Y, bueno, espero que el doctor del Río seguramente les va a presentar sus hallazgos. Entonces, aprovechenlo. Yo siempre me permití invitarlo cuando eran las sesiones en el aula y había muchas dudas y mucha interacción con el doctor. Bien, les voy a explicar. Vamos a abordar el tema de teoría y práctica juntos, para que no lo estemos dando por separado porque veo que es un poco tedioso. En teoría, si ustedes ven su programa, nada más tenemos que ver Toxocara canis. No hay otro parásito en el programa de teoría. Sin embargo, en el laboratorio, el acuerdo de los profesores del Departamento de Parasitología fue incluir varios géneros para que ustedes llegaran al laboratorio y no vieran solo Toxocara, sino que vieran también un ascarido de cerdo, vieran un ascarido de caballo, uno de pollo, y pues obviamente el de perro y el del gato. Esto, ¿por qué? Porque ustedes ya sabrían perfectamente cómo es un ascarido tipo, en este caso Toxocara, y podrían ver, ah, mira, pues el de cerdo se parece, ¿no? Tiene tres labios. Entonces, esa fue la intención de incluir más géneros para la práctica. Pero en la teoría únicamente se ve uno a profundidad, que es Toxocara canis. No vamos a ver, por ejemplo, los ciclos de Ascaris, de Ascaridia, no porque no está en el programa. Pero bueno, yo les voy a dar así rapidísimo algo de información de ellos para que cuando lleguen a enfermedades parasitarias o incluso a patología o a farmacología, tengan un poquito más de conocimientos. La reducción del programa fue una solicitud que nos hicieron los profesores de toda la facultad. Antes veíamos 212 géneros de parásitos, perdón, 112 géneros, y ahora ya vemos 34. Entonces, nos pedían los demás profesores, no es que ven demasiados, es que a los alumnos, ¿de qué les sirve ver un parásito que a lo mejor se encontró uno solo en Yucatán en 1958 y ya no se ha vuelto a ver? Entonces, se hizo un análisis exhaustivo y se redujeron bastantes géneros del programa, pero como ha habido interés por conocer varios de los géneros que se quitaron, los ponemos en el laboratorio, en la práctica. Pero bueno, entonces vamos a iniciar con el repaso general. En esta ocasión vamos a hablar de los ascaridos. Pues va a ser algo muy rápido y si me permiten, en un momento voy a compartir pantalla. En la clase va a estar presente, porque le interesa mucho lo de toxocara. Bueno, nunca ha tenido toxocara, pero es súper delicado, sobre todo que ya tiene 10 años. Entonces ya el doctor del Río les dirá cuáles son las edades críticas para toxocarosis. Bien, entonces voy a empezar, voy a abrir la presentación y a continuación comparto la pantalla. Y recuerden, si sus compañeros no se pudieron conectar, les pueden comentar por favor que esto ya está en, esto va a estar, perdón, subido a YouTube, nada más que es tardadísima la compresión que hace Zoom de los videos, se tarda muchísimo. Bien, entonces, teoría semana 1. Muy bien, aquí tenemos las generalidades de nematodos. Teoría semana 1, nematodos y acantocéfalos. Ok, rápido, lo voy a... También la doctora Sintli, perdón, porque está un poquito lenta la computadora, que dejé mi computadora buena en la universidad y ahora nos comentan que no se puede sacar absolutamente nada, quizás. Entonces, pues ya no la pude traer y estoy usando esta que es un poquito lenta. Bien, vamos a hablar entonces primero de las generalidades de los nematodos. En su curso en línea van a ver que, bueno, primero se modificó un poco la calendarización para que ustedes puedan terminar el tema de nematodos y acantocéfalos en tres semanas en lugar de seis. Seis semanas se consideraba porque pues era el tiempo que se iba a dar de manera presencial, pero en línea perfectamente se puede cubrir en la mitad del tiempo. Entonces, ya estoy a punto de abrir la presentación. Vamos a iniciar el tema de nematodos con generalidades, generalidades de nematodos. Entonces voy a abrir exactamente, les voy a compartir la pantalla. Yo me quito mi vida para no aparecer en él. En él, así. Y vamos a compartir la pantalla. Bien. Aquí está. De precisamente del curso en línea. Nada más. Ok. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí la pantalla. Espero que todos estén viendo la pantalla del curso en línea. Y si le oculta participando. Ok. Bien. Esto es lo que tienen, ¿no? Generalidades de nematodos y acantocéfalos. Esto lo vamos a ver, pues, muy rápidamente. Pues, bueno, primero ya nosotros terminamos de ver los gusanos planos. Ya vimos los protosuarios. Ahora vamos con los gusanos cilíndricos. Y los nematodos, gusanos cilíndricos, pues, no, en realidad no. Son redondos como tal, tienen forma de cilindro, como si estuvieran viendo ustedes su lápiz con el que anotan. Esa es la forma, una forma cilíndrica. Ya vimos los protosuarios, los platelmintos. Ahora vamos a ver nematelmintos, que significa gusanos cilíndricos. Estos, bueno, llevan en la Tierra millones y millones de años, entonces nos conocen perfectamente, ¿no? Unos se encontraron en fósiles de escorpiones, algunos eran de vida libre, se conocen, imagínense, desde la era zonozoica, ¿no? Se encontraron en fósiles de ambar de insecto, en el pleistoceno, se encontraron en un caballo congelado en Siberia. Estamos hablando ya de animales que llevan en este planeta millones de años. Por lo tanto, muchos de ellos están perfectamente adaptados a los hospederos. Sí, como lo van a ver con el doctor del Río, el caso de Toxocara, es un parásito que, bueno, sí llega a causar daño. Sí, pero todo depende del sistema inmune del hospedero. Los nematodos se han adaptado perfectamente a nosotros, a sus hospederos, y acuérdense que entre más adaptado está un parásito y más ha convivido con el hospedero, menos daño le va a hacer, ¿sí? Porque ya se conocen y ya hay una antigüedad coevolutiva. Y muchos de ellos tan conocen al hospedero que incluso llegan a modular la respuesta inmune. Sí, ahora, por ejemplo, el doctor del Río y yo hemos estado comentando mucho sobre lo, pues, qué pasa, ¿no? En poblaciones que tienen elmintos, en lugares del mundo que tienen altas tasas del mintiasis, qué está pasando con lo del COVID, porque los elmintos lo que no quieren es inflamación, ellos detestan la inflamación. Y entonces, pues, nosotros lo que estamos pensando es que posiblemente lleguen a modular esa respuesta inflamatoria del hospedero y que sea un poquito más leve. Pero ahí estamos hablando que el hospedero también debe ser inmunológicamente muy competente. O sea, debe ser un hospedero que esté justo en una homeostasis inmune. Si es un hospedero muy, muy susceptible a la inflamación, pues, con todo y los gusanos no le va a hacer nada, ¿no? La reacción antiinflamatoria que provoca un gusano. Y si es todo lo contrario, alguien, pues, ya una persona senil, una persona con diabetes, pues, aún así, pues, no va a poder defenderse con todo y sus elmintos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Brasil es uno de los países con mayores tasas de parasitosis en el mundo. Y, pues, está creo que en segundo lugar de mortalidad. O sea, está entre los primeros cinco lugares de mortalidad por COVID. Pero, pues, ahí ya entran factores, ¿no? Como la obesidad, la diabetes, pues, la mala alimentación, ¿sí? Entonces, si fuera una población que tiene sus parásitos normales y se alimenta bien, lo que especulamos el doctor del Río y yo, es que, pues, el COVID prácticamente sería pasajero, ¿no? No causaría gran sintomatología. Entonces, ¿por qué? Porque estos elmintos llevan millones de años con nosotros y hasta cierto modo, como buenos mafiosos, nos quitan recursos, pero también nos llegan a defender. Por eso, muchísimos autores, muchos biólogos, parasitólogos, se oponen a erradicar parásitos porque hay hasta cierto punto una defensa del hospedero desde el punto de vista que no le permiten que tenga reacciones inflamatorias exacerbadas con tal de sobrevivir a ellos, ¿no? No es por defender a su hospedero, es por defenderse ellos de la inflamación. Posiblemente los primeros nematoparásitos empezaron en un ambiente terrestre. Los que vivían en el agua, pues, muchos eran de vida libre y algunos nada más tienen un solo hospedero, es decir, son de ciclo directo, pero muchos de ellos adoptaron hospederos intermediarios, igual que los que vimos lo hacían a pasar, los estodos, porque así protegen los estadios de vida del ambiente tan adverso. Fíjense, un parásito que tiene más de un hospedero es más exitoso. Como vemos, ¿no? El ciclo indirecto les da un hospedero intermediario, protege a las larvas del ambiente, ayuda a que se transmite y extiende la vida al parásito. Pero bueno, ahí imagínense, en lugar de pelear solo contra uno, pelea contra dos o a veces contra tres hospederos. Entonces son parásitos muy antiguos y que llevan mucho tiempo en este planeta y se han adaptado a varios hospederos. Como vamos a ver la siguiente semana, hay unos parásitos, los tricostrongílidos, que tienen una larva sumamente resistente, que es la larva 3, la larva Dauer. Dauer significa duro, resistente. Esa larva la veremos la siguiente semana y es, bueno, no se alimenta. Es una larva que no come, pero que es sumamente resistente a las condiciones ambientales y tiene una vaina que la protege. Incluso, pues, muchas de ellas viven en una gotita de agua, ¿no? Entonces, a lo mejor con una sola gota de agua sobreviven, a diferencia, por ejemplo, de una coccidia, ¿no? Que, pues, no van a sobrevivir con una sola gota de agua y son de los organismos más resistentes que hay en el mundo, ¿no? Las coccidias. Entonces, las vamos a ver bien la siguiente semana. Cuando veamos estrongílidos, vamos a ver el fenómeno de hipobiosis, que es interesantísimo y por eso me da gusto que se puedan conectar un ratito en Zoom para que no quede así como que verlo en una diapositiva, ¿no? Y les podamos platicar, si también me hace favor de estar presente el doctor del río, porque algo muy similar a lo que ocurre con toxocara ocurre en algunos nematodos, como en moncus, que también el doctor del río estuvo en el grupo de investigación de moncosis y su interacción con las hormonas. Les pude platicar cómo tiene que ver esto con la hipobiosis también, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. El día de hoy vamos a ver ascarídidos, la siguiente semana estrongílidos, espirúdidos y enoplidos. Vamos a ver ya en la última semana. Un nematodo viene del griego nematos, que es hilo eidosforma D, o sea, son animales tubulares o cilíndricos y a diferencia de los estodos, tienen la cavidad llena de fluido, están llenos de líquido. Entonces, imaginen, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Si han visto, por ejemplo, las clases acuáticas de los bebés, que sueltan al bebé en la alberca y pues llega a flotar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una cavidad, una cavidad con aire, una cavidad con líquidos. Sí, si fuéramos completamente planos, pues difícilmente, a menos que haya una diferencia en pesos, pero no podríamos mantenernos a flote. Sí, lo que mantiene a flote, por ejemplo, un pez es esa vejiga natatoria llena de aire. Los parásitos, los nematodos, ya tienen una cavidad. Ya no es como los seis todos, que eran todos planos sin cavidad. Entonces, pueden flotar de maravilla. Y pues, si ustedes le llegan a ver que tiene ganchos, que tiene dientes o que tiene unas lancetas en la boca, no es para sujetarse. Es prácticamente para romper el tejido y comer, porque ellos flotan de maravilla. Entonces, gracias a esa cavidad pueden flotar. Pueden medir muy poquitos milímetros. Y algunos, por ejemplo, nematodos de ballenas, miden más de 8 metros. La superficie que cubre a los nematodos se llama cutícula. Acuérdense, esto será tegumento. Que el tegumento es muy activo, ¿no? O sea, el tegumento les pasaba nutrientes. Del ambiente pasaban, así filtraban. Sí, si nosotros tuviéramos tegumento en lugar de cutícula, por ejemplo, en las uñas, imaginen que en vez de uñas con cutícula tuvieran tegumento. Si ustedes meten la mano a un pastel, absorberían los nutrientes a través de su tegumento. Entonces, pues los nematodos no pueden hacer eso. Están cubiertos por cutícula y además ya tienen órganos digestivos para poder comer. Ya tienen boca, faringe, esófago, intestino. Ya son muy completos. La cutícula es una maravilla porque al igual que nuestro cabello, nuestras uñas, pues tienen una acción de defensa. Sí, es una molécula muy, muy fuerte. Juega un papel en la defensa y sobre todo en mantenerlos, por ejemplo, impermeables a sustancias tóxicas, impermeables a la respuesta de los pedero. Es decir, difícilmente, pues sí, llegan los eosinófilos y los rodean y les empiezan a aventar todo tipo de ataques, pero pues para romper la cutícula de un hematodo es muy difícil. ¿Sí, acuérdense? Es una estructura muy, muy resistente. Y pues forma parte también para los biólogos, es importante la cutícula para cuestiones de identificación. ¿Por qué? Porque la cutícula puede formar papilas, que son así como pellizquitos de cutícula, y puede formar coronas, coronas foliáceas. Foliáceas viene de folio, folio es hoja. Entonces, corona foliácea es una corona en forma de hojitas, como si ustedes tomaran hojas, ya sea de un libro o de un árbol, e hicieran una corona. Eso es una corona foliácea. Y la cutícula forma esas coronas. Lo que dicen los autores es que esa corona foliácea les sirve para que mientras flota, si viene, por ejemplo, una corriente muy fuerte de gases en el intestino, de agua o líquidos, o un peristaltismo muy, muy agresivo, con la corona foliácea, con las papilas, pueden llegar a mantener el equilibrio y a sujetarse de los órganos de los PEDER. Eso es lo que algunos de los autores especulan, porque sí han dicho, ¿para qué sirven tantas estructuras? O sea, no sirven como parasitólogos para identificarlos. Eso sirve de maravilla. Pero, pues, ¿para qué les sirve al parásito? Dicen que tiene que ver con sus mecanismos de sujeción, que muchos utilizan esas papilas para equilibrar o pueden llegar a sujetarse con ellas mientras comen. El caso, por ejemplo, de los machos, que vamos a ver la siguiente semana, que tienen unas bolsas copuladoras, esas expansiones de cutícula les sirven para sujetar a la hembra y evitar que se escape durante la cópula. Entonces, tienen función, o sea, no es solamente para identificarlas. Otros tienen, por ejemplo, vesículas. Es decir, como que se infla la cutícula alrededor de la boca y forman vesículas cefálicas. Otras vesículas alrededor de lo que sería el cuello, vesículas cervicales. También dicen que tienen que ver con la sujeción al hospedero e incluso, pues, que les auxilia mientras se alimentan. Otros tienen alas. Los pueden tener en la porción anterior, es decir, donde sería el equivalente a nuestra cabeza. Tienen alas cervicales. Cervical, pues, viene de cuello. No es que tengan un cuello, pero, pues, si nosotros dibujamos un nematodo y le ponemos dónde está la cabeza y la cola, sería la altura del cuello donde tienen esas alas. Y también tienen aulados caudales, que su función sí está muy bien definida, que es sujetar a la hembra durante la cópula para que no escape, ¿no? Porque finalmente son viscositos y puede llegar a escaparse. Entonces, o bueno, a resbalarse. Y las alas cervicales, pues, es lo mismo, ¿no? Tiene también una función prácticamente de sujeción al hospedador. Los machos que veremos la siguiente semana tienen muchas estructuras en la bolsa copuladora, que vamos a ver ya con mayor detalle en los estrongílidos. Un nematodo se dice que tiene un tubo dentro de otro tubo. Es decir, dentro del nematodo, si ustedes hacen la disección, van a ver labios, la cápsula bucal, o sea, la boquita, esófago, intestino, cloaca, que es el órgano excretor, pero al macho, pues, también le sirve, ¿no? Para la cópula recto y ano. Sí, la cloaca sería el equivalente a la uretra de un macho, por ejemplo, un ave, un mamífero. Entonces, es su... Pues, en las aves incluso también se les llama cloaca. Si es su órgano, comparte funciones de excreción, con funciones reproductivas, la cloaca en el caso de los machos. Y, pues, tienen también sus órganos excretores para sacar desechos intestinales, que es el recto y el ano. La boca, ustedes van a ver que la boca de los nematodos, la forma tiene que ver con lo que comen. Sí, hay un dicho que no recuerdo, pero que la forma de agarrar al taco, del taco se conoce el glotón o el tragón, una cosa así, es un dicho popular. Pues, aquí por la forma de la boca, sabemos quién es el glotón. Sí, entonces, si vemos, por ejemplo, una boca con una pequeña apertura, significa que raspa, por ejemplo, la mucosa. Es un raspador de mucosa. Si vemos una boca con una apertura muy chiquitita, generalmente son nematodos que toman líquidos y tienen por ahí un diente con el que rompen los vasos sanguíneos y sacan sangre. Pero hay otros, como el que está en la pantalla, que son muy bocones. Sí, tienen una cápsula bucal muy abierta, en forma, por ejemplo, de copa. ¿Y qué significa eso? Que este nematodo arranca trozos de mucosa. Si es muy, muy glotón. Todos son comelones, todos son bocones, ¿no? Pero en este caso, este arranca los trozos de mucosa enteros, mientras que los otros, pues, raspan. Entonces, por la forma de la boca y por la manera como está, pues, dispuestas esas estructuras vocales, podemos ir infiriendo el daño que causan. Sí, si es uno que arranca trozos de mucosa, pues, obviamente, va a haber cierto daño. Si hay unos que tienen dientes, pues, es que va a haber un problema con la pérdida de sangre, ¿no? Sofía, creo que tiene una pregunta. Es que no veo los participantes en esta pantalla. Hola, doctora. Buenas tardes. Hola. Una pregunta. El caso de lo que está explicando sobre las bocas, ¿puede haber casos en que el nematodo pueda tener la boca chiquita, pero a necesidad del alimento se adapte a una más grande? Es muy buena pregunta, Sofía. Gracias. Bien, en este caso, como la cutícula es muy rígida, es sumamente rígida, difícilmente, y está sujetada, por ejemplo, con unas estructuras llamadas costillas, en muchas ocasiones, es muy rígida y difícilmente podría adaptarse, o sea, comer un poco más. Ahí lo que sería es que es muy voraz. Por ejemplo, si es un raspador de mucosa, como esofagostomum, rasparía mucha más mucosa, si es un parásito voraz, pero no se le haría más grande la boca. Eso, bueno, tendrían que pasar ya miles o millones de años para que, pues, quizás en unos, esos miles o millones de años, ya veríamos un esofagostomum con una cápsula vocal mayor. Pero generalmente van a ser del mismo tamaño de boca, pero se hacen más voraces. Entonces, sí, precisamente por las estructuras que sostienen la cápsula vocal, difícilmente podrían ser flexibles. Pero muy, muy buena pregunta y no dudo que en algunos miles de años vamos a ver adaptaciones de estos parásitos, sobre todo cabertia, que cabertia, pues, sí, toma sus trozos de mucosa, pero come muy poquito. Es un parásito que no llega a causar tanto daño. Entonces, a lo mejor, en unos millones de años, vamos a ver su boca ya más tipo raspador. Bueno, muchos de los que vamos a ver hoy, por ejemplo, tienen labios. Los labios les sirven para sujetarse mientras se alimentan. Entonces, con esos labios, como tienen unos dientecillos internos, como si abrieron el pico de un pato, que ya ven que tiene sus dientecitos, ¿no? Sus cerruchitos. Así se ven los dientecitos de estos ascaridos. Los labios se sujetan con esos dientecitos, con esos labios, como si fueran esos peces que se quedan pegados en un vidrio y se están alimentando. Esa es la función de los labios. Sujetarse mientras comen. Muchos dentro de la boca tienen canaladuras que secretan enzimas. Es decir, les ayuda a digerir el alimento en la boca, como nosotros las amilazas de la saliva, ¿no? Que desde que mete uno el alimento en la boca ya se está digiriendo. Y se está predigiriendo. Es lo mismo que hacen los nematodos con la canaladura dorsal, que sería el equivalente a sus glándulas salivales, ¿no? Ya desde ese nivel, desde esos taxones, tan, bueno, que evolucionaron millones de años antes que nosotros, ya vemos esas adaptaciones. Algunos tienen dientes, placas o lancetas. Estos son generalmente para parásitos que son hematófagos y que tienen que romper el vaso sanguíneo. Lo vamos a ver la siguiente semana. El ejemplo de ansilostoma, que, bueno, con sus dientes triangulares rompe el intestino, llega al vaso sanguíneo, secreta sustancias anticoagulantes y se alimenta de sangre. Entonces, los dientes son prácticamente para romper los vasos sanguíneos. Si ustedes ven un parásito nematodo con dientes o lancetas, significa que come sangre. A ese no le importa la mucosa. A ese lo que necesita es sangre. Ah, creo que a Mateo se salió. Creo que me salió el letrero ahí que lo admitiera. Sí, está el internet horrible. Bueno, formas del esófago puede ser como forma de cebolla de cambray, puede ser un esófago tubular, puede tener dos ensanchamientos. Todo esto es con cuestiones taxonómicas. Les sirve mucho, mucho a los biólogos para poder clasificar a los nematodos de acuerdo con la forma del esófago. Si ustedes toman una muestra, por ejemplo, de heces del piso, por eso no se recomienda tomar la del piso, sino directo del recto, van a encontrar muchísimos nematodos, pero si ustedes les ven el esófago, el esófago tiene esa forma de cebollita de cambray que nos dice que es un nematodo de vida libre. Sí, generalmente son los raptitiformes, ¿no? Entonces esos, pues ya, desde el momento en que lo vemos en el microscopio, decimos ese es de vida libre, ese no hace daño. Pero por eso, pues insistimos, ¿no? En no tomar nunca las muestras del piso para evitar jalar esos nematodos de vida libre. Pero bueno, muchas veces, sobre todo en el caso de los perros, pues es sumamente difícil, muy, muy difícil tomar la muestra del recto ano. Imagínense, hablábamos de los perritos estos chiquitos, ¿no? ¿Ok? Vamos entonces a continuar con esto del esófago. Ahí lo tenemos. Tenemos, miren, aquí les decía el raptitiforme, el primero, este que tiene forma ahí como de Jessica Rabbit, ese es el que les va a decir que es un nematodo de vida libre. Ustedes ven un gusano con ese esófago, es uno de vida libre. Entonces, pues, no nos preocupamos. Ya preocúpense a partir de los otros, ¿no? hay sexos separados, ya son dioicos, estos parásitos. Entonces, ya vamos a ver a los machos y a las hembras en diferentes sexos y va a haber dimorfismo sexual. ¿sí? Entonces, el dimorfismo sexual, aquí lo que vamos a ver es que los machos son muy chiquititos y las hembras son grandototas. Eso, bueno, a nivel evolutivo se han hecho estudios antropológicos y se ha visto que cuando en los animales el macho es más chiquito que la hembra, se le llaman machos enanos, ¿sí? es porque la hembra debe copular con muchos machos y el macho copula generalmente con poquitas hembras. Si es lo contrario, por ejemplo, piensen en las abejas, en que la abeja reina es enorme y los ánganos son chiquititos, ahí, bueno, es el mismo caso, ¿no? La hembra es grandotota, debe copular con muchos machos. Vamos a pensar en el caso contrario, un gorila. Si el gorila macho es grandototote, gorila hembra es chiquitita, es menudita, entonces ahí el gorila macho es el que tiene que copular con muchísimas hembras, ¿sí? ¿Qué ocurre en los humanos? En los humanos generalmente pues tenemos una estatura parecida, ¿no? Pero si ustedes se van y hace cinco mil años, ¿sí? Más o menos, vean ustedes a los humanos de hace cinco homínidos, ¿no? A los homínidos de hace cinco mil años van a ver que el hombre pues era enorme, ¿no? Y las mujeres eran chiquititas, se van avanzando en el tiempo y van a ver pues que nos vamos emparejando. ¿Eso qué significa? Pues que hay más libertad sexual actualmente, ¿no? Y que a las mujeres se les permite tener más parejas. Como antes, pues cuidado, ¿no? Si tenían más de una pareja las apedreaban, las lapidaban. Ahora ya hay más apertura. Entonces, vean ustedes en muchas culturas cómo incluso ya las mujeres están superando en estatura a los hombres. Acuérdense que la evolución pues 100 años es un parpadeo, pero posiblemente, ¿no? En 100, 200 años, posiblemente si sigue esta revolución de apertura, las mujeres van a ser mucho más altas que los hombres. Y ahí hablamos pues lo mismo que está pasando con los nematodos, ¿no? La hembra copula con muchos machos y el macho con pocas hembras. Entonces, pues es lo que ocurre en todo el reino animal. Piensa en una tarántula, la tarántula macho es muy chiquita, la tarántula hembra es muy grandota y pues obviamente ella es la que tiene más acceso a parejas que el macho. La hembra tiene los órganos que pues vean ustedes, ¿no? Parece que estamos leyendo algo de un humano hasta que, bueno, ya no serían huevos, serían óvulos. Entonces, tienen ovarios, oviducto, útero, ¿sí? Ya estamos hablando de un animal pues que ya se parece más a cualquier otro animal, ¿no? No como los éstodos que tenían esas glándulas vitelógenas y poros genitales raros. Estos ya se parecen más a un animal que conocemos normalmente. Macho ya tiene testículos, conductos diferentes, cloaca y las espículas que sujetan a la hembra. Van a ver en sus libros de, por ejemplo, el libro, el texto que les ponemos de apoyo en laboratorio que habla mucho de los estrogílidos que tienen gobernáculo. El gobernáculo, del nombre viene de gobernar o guiar, que es el que sirve de guiar a las espículas. Entonces, el gobernáculo le dice dónde debe meter las espículas. Y con las espículas es con lo que sujeta la hembra, como que la pica antes de la penetración para que no se le vaya. Las espículas es algo muy puntiagudo con lo que la sujeta. Otra estructura que pueden llegar a ver en sus textos de apoyo es el telamón que sostiene los tejidos de la hembra mientras el macho introduce sus espículas para evitar lastimarla. Ahí tenemos una hembra y un macho, grandote y chiquito, y muchos huevos de los nematodos tienen estructuras o cubiertas complejas. Esto no vamos a generalizarlo porque cada taxón es distinto. Los ascarívidos tienen un huevo muy distinto a los estrogílidos, a los tricúridos, a los cenóplidos, que bueno, ponen larvas, no ponen huevo. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de tricuricí, van a ver que el huevo es muy diferente en este caso al de los ascaríos. Y pues estos están adaptados a vivir en cualquier parte del organismo, pero a diferencia de los estrogílidos que decíamos, todos están en intestino delgado. Aquí vamos a encontrar unos en bronquios, unos en pulmones, unos en los riñones. Están muy adaptados a distintos órganos. Muchos viven en medios anaerobios y si ustedes revisan un texto de bioquímica, hacen milagros para que su huevo pueda tener acceso al oxígeno del hospedero. ¿Cómo le hace un ascario para proporcionarle oxígeno a su huevo en el intestino, que es un medio anaeróbico? Bueno, hace maravillas con los ciclos de Krebs. Hace unas conversiones preciosas en los que va a obtener oxígeno de sitios anaerobios. Entonces, están muy, muy bien adaptados. Le quitan los carbohidratos al hospedero. En caso que el hospedero no coma, ellos, pues los nematodos utilizan sus glucosas, ¿no? Sus glucógenos como nosotros. Si nosotros dejamos de comer, pues empezamos a desdoblar nuestro glucógeno y ya luego nos vamos con los lípidos y al final con las proteínas. El glucógeno a un nematodo le dura solo un día y ya después están tan débiles que ya son expulsados por el peristaltismo o por el hospedero. O sea, se los mata el hospedero por debilidad. Pero bueno, ¿qué ocurre? Muchos hospederos dejan de comer cuando están parasitados y algunos dicen que es una defensa evolutiva, que porque al dejar de comer nosotros no come el parásito y es expulsado. Pero ya después hemos visto que al haber parásitos se alteran las hormonas y las enzimas del hospedero y por ejemplo se alteran las hormonas que nos dan hambre, las leptinas, se alteran el pepsinógeno, la pepsina. Entonces todo eso, por ejemplo, alguien con gastritis no tiene hambre. Entonces, si un parásito está provocando gastritis, pues hay un aumento en pepsinógeno, en pepsina y no da hambre. Pero evolutivamente hablando, pues eso ayuda a expulsar al parásito. Y bueno, esto es muy breve, los músculos, resumiendo todo lo que dice en esa diapositiva, se mueven como un delfín. Si ustedes ven el movimiento que tiene un delfín al nadar, es el movimiento que tiene un hematodo sobre todo los que se mueven en linfa, en sangre, como las filarias, se mueven como los delfines. ¿Por qué? Porque es la manera que tienen los músculos de impulsarlos. Tienen un sistema nervioso, no me gusta usar la palabra rudimentario porque de veras son increíbles estos, como les diré el doctor del río, detectan nuestras hormonas, detectan hasta prácticamente el clima externo. Entonces, todo es a través de su sistema nervioso. Y bueno, esto lo vamos a ver ya en el ciclo biológico, lo vamos a ver ya mejor con cada taxon. ¿Hasta este momento tenemos alguna pregunta? Ok. Entonces, vamos a ver ahora a los ascarívidos, que son la primera semana, ¿sí? Que son generalidades de ascarívidos. Entonces, ya les voy a hablar de los que están en el laboratorio y la que está en teoría es toxocaracanis, que es lo que les voy a impartir el doctor del río. Yo les voy a hablar prácticamente de generalidades y de lo que ustedes hubieran visto en su práctica, que creo que la tenían el jueves, ¿no? Este, a las dos. Entonces, pues bueno, lamentablemente lo tenemos que ver ahora ya en una computadora, que no hay mucha diferencia. Es más, las fotos de la computadora están más bonitas que los de muchos especímenes que ya requieren renovarse en el laboratorio. El orden ascarívido se caracteriza porque tienen tres labios. Pueden tener alas, el macho, esto es importantísimo para quien quiera saber si está habiendo macho o hembra, que bueno, es por curiosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el perro en sus excretas saca los gusanos adultos y vemos puros machitos, bueno, podemos decir que hay menos contaminación del ambiente porque al haber menos hembras había menos huevos en el ambiente. Pero si vemos puras hembras, uy, pues ahora avisarles a todos los que pasaron por donde pasó de feco ese perro porque cuidado, ¿no? Estaba lleno de hembras y las hembras ponen 200 mil huevos al día. Entonces, si estaba llena de hembras, imagínense. Entonces, hay que saber distinguir el macho de la hembra. Los machos se hacen rosca al final, eso suena como hasta broma, pero pues es cierto, se hacen siempre rosca al final y, ¿por qué? Porque se curvan, y lo vamos a ver en una foto. En cambio, las hembras acaban así derechitas, tienen su extremo posterior puntiagudo. Y el huevo de los machos, perdón, el huevo de los ascarílidos tiene una capa albuminosa externa, una quitinosa a la mitad y una lipoide que cubre al embrión. Estas, por ejemplo, son los labios de un ascarílido, ¿sí? Este es lo que vemos en la... aquí son el esófago y aquí faringe y esófago, vemos aquí. Pero esto es, bueno, una laminilla con los labios de un ascarílido, pero posiblemente se vea mejor si lo vemos en fresco. Este es un ascarílido en fresco y esto que se ve así como bultos son los labios. Entonces, son los labios anteriores que tienen los ascarílidos y eso les sirve para sujetarse mientras come. Estos, pues, son prácticamente raspadores de mucosa. Estos no llegan a romper el intestino y sangrarlo, ¿no? Estos únicamente raspan la mucosa para obtener los nutrientes. Entonces, su cavidad bucal es chiquita, debajo de esos labios se ve una bolita con la que raspan y sus dientecitos con eso raspan y obtienen la mucosa. Algunos tienen alas cervicales, las que van a ver con el doctor del Río, que pueden ver en esta foto las aletas o alas cervicales. Aquí vemos este macho y hembra. Entonces, ya ustedes sabiendo quién es el que se hace rosca al final es el macho y esta, como pueden ver, aquí está el extremo posterior puntiagudo y este siempre termina curvado. Ese piquito que se ve ahí es la espícula que le sirve, acuérdense, para que no se le escape la hembra durante la cópula. Entonces, vean, el macho siempre es más chiquito que la hembra, ¿no? Lo que pasa es que aquí está enrollado. Este es un huevo de ascárido, la fase infectante es un huevo con una larva en estadio 2 adentro. La capa externa es la albuminosa, la media es la quitinosa y la interna es la lipoide. Algunos autores hablan de la capa uterina, pero bueno, no se ha aceptado tanto como estas tres. La albuminosa, acuérdense, la albúmina tiene todos los aminoácidos esenciales. La quitina, la quitina es un polisacárido con el que está cubierto el exoesqueleto, por ejemplo, de las cucarachas, de las langostas, de los cangrejos. Entonces, la quitina es muy resistente a la desecación, muy resistente incluso a los golpes, ¿no? Por decir algo, nada lo puede penetrar con facilidad. Entonces, encontramos quitina en el huevo de un ascárido, significa que está bien protegido, ¿no? Y finalmente, la capa lipoide, es la que está encimita del embrión. Si los lípidos, todos estarán de acuerdo conmigo, quienes hayan lavado trastes grasosos, ¿cómo batalla uno para quitar la grasa? Muy difícil quitar la grasa de algo. Para cuando uno quiere perder peso, es dificilísimo quemar una mola de grasa. Por eso, la grasa es algo que protege mucho al embrión, porque difícilmente se puede degradar. Entonces, por eso, las hembras de los ascáridos protegen a su embrión con esas tres capas perfectas, ¿no? Albúmina, proteína, quitina, protección y grasa que le da estabilidad y además lo nutre. Y bueno, en esta foto pueden ver, este es un huevo de ascárido, lo vamos a ver después, que tiene fosetas, unos agujeritos que le permiten dispersarse con mayor facilidad. El ciclo general es directo, el huevo no es infectante de inmediato, tarda más o menos de 5, 10 o 15 días, dependiendo del clima, en desarrollarse un huevo infectante, un huevo con una larva en segundo estadio adentro, prácticamente son 15 días lo que tarda a 24 o 29 grados de temperatura, suficiente oxígeno y humedad. Entonces, si el animal pone el huevo en la calle, más o menos en 14 días, ya va a ser infectante con un huevo con una larva en segundo estadio. En muchas especies hay migración por tejidos, lo van a ver bien bien en el ciclo con el doctor del río, que van a ver que llega al intestino, la larva se va del intestino y se va a migrar por los órganos. La fase infectante es el huevo con la larva 2 adentro y bien, los géneros que vamos a ver nosotros, en esta clase, únicamente morfología, vamos a ver ascaris, para ascaris, bueno, los toxocaras que va a dar el doctor del río y ascaridia, únicamente se va a ver morfología en esos. En el caso, por ejemplo, toxocaracanis, como está en su programa de teoría, tenemos que profundizar un poquito más. Bien, todos están en intestino delgado, todos los ascaridos, todos, menos uno que ya no vemos que es heteráquil que está en los ciegos de las aves, pero todos los que vemos en el programa están en el intestino delgado. Y bien, ascarisum, el ciclo es directo, utiliza solo un hospedero, el hospedero definitivo son los cerdos y se localiza en el intestino delgado. Como, bueno, hay sexos separados, hay machos y hembras, la hembra es mucho más grande, por ejemplo, llega a medir hasta 40, 45 centímetros, el macho lo más que llega a medir son 30 centímetros, entonces, pues, es un gusano de buen tamaño, no es un gusano grande, tiene todos los sistemas que vimos en generalidades, sistema reproductor, urinario, digestivo, nervioso, y entonces, el reproductor únicamente lo vemos maduro en los adultos. Las hembras terminan rectas, los machos terminan hechos rosca, que terminan en curva, y el macho siempre es más pequeñito que la hembra y tiene una espícula. Ahí tenemos un montón de ascaris que se extrajeron del intestino de un cerdo. Pueden ustedes ver al macho cómo termina curvado y ahí se ve ese piquitito que es la espícula y la hembra que termina recta. Si se pudiera dar un acercamiento, veríamos los labios en el extremo anterior y en el extremo posterior del macho es espículita. Bueno, aquí hagan de cuenta que tomaron su gusano en el microscopio, lo vieron y están observando la espícula del macho. Es así, que ojalá se vayan así los del laboratorio. La verdad, les digo que ya hay que renovar esa colección. Entonces, aquí se ve muy, muy bien, en muy buena definición, la espícula del macho. El huevo con sus tres capas, albuminosa, quitinosa y lipoide. La hembra puede llegar a poner 200 mil huevos diarios, el útero puede tener 27 millones. Hay hembras, por ejemplo, de áscaris lumbricoides, la especie que afecta al humano, que llega a poner 2 millones de huevos, por ejemplo, en los niños que están infectados con áscaris lumbricoides y están muy inmunocomprometidos porque no toman leche, porque no toman vitaminas, están muy, muy mal sus sistemas inmunes. La hembra llega a depositar 2 millones de huevos al día, ¿no? De tanto que se aprovecha de la inmunosupresión del niño. Pueden haber huevos fecundados y no fecundados y lo que les mencionaba hace rato, tiene fosetas. Si ustedes han visto una pelotita de golf, van a ver que tiene unos agujeritos. Sí, esos agujeritos, el objeto que tiene en el golf es que al momento en que le pegan a la pelota ya es muy aerodinámica. Entonces, la pelota, la manera como se mueve en el aire permite que se desplace más lejos. Esa es la función de las fosetas. Y si el animal defeca, con esas fosetas puede llegar a desplazarse, es muy aerodinámico y se desplaza más para llegar a más hospederos potenciales. Entonces, tiene adaptaciones maravillosas Ascaris para poder dispersarse. El ciclo no está en el programa, pero únicamente para, es el ciclotipo, es el, cada que ustedes quieran estudiar un Ascarido, el ciclo que les va a dar como ejemplo es el de Ascarisum. Y porque es el ciclo que está perfectamente estudiado, el primero prácticamente que se conoció y entonces van a ver, por ejemplo, que es el típico ciclo de un Ascarido. El doctor del Río les va a hablar del ciclo de Toxocara y van a ver que es muy parecido al ciclo de Ascaris. ¿Sí? Se ingiere el huevo con la larva 2, eclosiona la larva 3 y la larva 3 en vez de quedarse en el intestino, la larva 3 se va a ir, se va a ir a, perdón que me adelanté, la larva 3 se va a ir a través de la circulación sanguínea, va a llegar al hígado. Del hígado se va a los pulmones, al corazón y, bueno, primero al corazón, después a los pulmones y de los pulmones se va por vía de bronquios, bronquiolos, por la tráquea, va a hacer que el animal tosa y al momento de toser se traga nuevamente la larva y la larva llega al intestino. Entre toda esa migración, la larva 2, larva 3, esa larva 3 se transforma en adulto y ya que es adulto llega al intestino. Entonces, uno diría, a ver, yo no entiendo, el animal se comió una larva y llegó al intestino, ¿para qué tuvo que ir a dar tanta vuelta al hígado, al corazón, a los pulmones, a la tráquea, ¿para qué hizo tanto relajo si va a regresar al intestino? Pues es como si yo quisiera llegar a Ciudad Universitaria y en vez de irme de Indios Verdes a Universidad por la línea 3, me bajo y transbordo en Pantitlán y regreso y me voy a Chavacana y me vuelvo a subir y total, acabo llegando a Ceúl. Pero, ¿qué pasó? Entre que yo transbordé, ya me hice más vieja, ¿no? Porque yo a lo mejor me subí al metro a cierta edad y llegué tres horas más tarde a mi destino y estoy más vieja. Es lo que le pasa a las larvas. Las larvas llegan como larva 2, larva 3 al intestino y de tanta migración que hacen, regresan al intestino ya como preadultos. Entonces, toda esa migración le sirve a la larva para crecer, para envejecer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el intestino tiene una inmunidad mucosal. La inmunidad mucosal es muy agresiva, es muy, muy eficaz. Si es uno de los órganos que mejor se defiende, tiene muchas, muchas cosas para defenderse el intestino. El peristaltismo, tiene moco, es viscoso, tiene la microbiota, tiene una capacidad increíble de detectar patógenos, tiene las, estas uniones de celulares, células dendríticas. Es una maravilla inmunológicamente hablando del intestino, de las mejores defensas. Sería como el pentágono del organismo, ¿no? Ahí a ver quién se acerca. Entonces, por eso las larvas chiquititas, la larva 3, de tonta y se queda en el intestino siendo larva 3. Entonces, lo que hace es una migración por órganos que son inmunotolerantes. El hígado es muy tolerante inmunológicamente hablando. Ese es el típico cuate buena onda que dice, hay fiesta, ahí entra el que quiera, métanse los que quieran, oye, pero aquí hay mucho rufián y malandro, no importa, vengan todos. Es el típico tolerante el hígado, deja pasar a todos y no arma gran respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, por eso las larvas astutamente se meten al hígado y ya de ahí dicen, uy, ¿cómo regreso? Bueno, pues voy a darme mi vuelta al pulmón que digamos que también es inmunotolerante porque un pulmón le cuesta muy caro inflamarse. Un pulmón inflamado es un huésped muerto. Entonces, por eso, generalmente el pulmón lo piensa dos veces para inflamarse y pues eso lo saben las larvas. ¿Cómo lo saben? Porque tienen 300 millones de años con nosotros. Entonces, ya saben que si se van al pulmón, si se van al hígado, pues fácilmente no los van a atacar. Si se meten al intestino, salen todas volando. Entonces, por eso, dan toda esa vuelta para llegar al intestino cuando ya estén viejas y ya estén listas para defenderse. ¿Sí? Viejas me refiero, no que estén ancianas, ¿no? Sino que ya están suficientemente listas para defenderse del peristaltismo, ya están listas para poner su huevo. En caso que el hospedero active sus defensas intestinales, pone sus 200 mil huevos y ahí se ven, ya, expulsan. Pero que ya logró el parásito poner 200 mil huevos. Por eso, los ascaes tienen esos ciclos maravillosos, ¿no? ¿Por qué? Porque les sirve para evadir la respuesta inmune y se meten órganos inmunotolerantes. Han hecho estudios en los que los ratones les meten la larva directamente sin que pase por los pulmones, por ejemplo, y no sobrevive. Tienen que pasar a fuerza por esa migración para poder sobrevivir. Entonces, ya están adaptados a eso. Para Ascaris, su ciclo es directo, los pedro definitivos son los caballos, se localizan en el intestino delgado de los caballos. Este es un parásito grandotote, ¿no? La hembra dice que llega a medir medio metro. Yo les voy a ser franca, yo nunca he visto una hembra de medio metro. Más o menos 45, 40 centímetros es lo que he visto. ¿Por qué? Porque generalmente no hay una sola hembra en el intestino. Van a ver un montón. Las se van a pasar, el doctor del río les hablaba, Atenia Solium, que generalmente ven solo una, ¿no? Por eso se le llama solitaria. Estos Ascaridos, no hombre, esos son gregarios, esos le dan un montón siempre. Por eso causan obstrucciones intestinales. Si llegan a romper y a perforar el intestino por la bola que se hace ahí, que luego ya no pueden salir, ¿no? Como cuando se saturaban los antros en la salida de emergencia y todos quedaban atorados. Lamentablemente es lo que ocurre, ¿no? No regulan su población y son tantos que acaban muriéndose ellos y matando al hospedeo. Entonces, como no hay una sola hembra, pues generalmente son chiquitas para que quepan más. Chiquitas, bueno, 40 centímetros, no está tan chiquita. El macho es más pequeño, son amarillentos y los labios son muy conspicuos. Una bocota que tiene que parece que se había puesto colágeno en los labios. Ahí tenemos macho y hembra de paráscaris. Ya habíamos visto esta imagen. El macho echó rosca con su espícula. El huevo es redondo a diferencia del de áscaris. El de áscaris era ovalado. Este es redondeado con sus capas y vean ahí, ¿no? Ya una obstrucción, una perforación intestinal por paráscarosis. Y entonces es una cantidad increíble. Ponen tanto huevo que después el animal se sobrecarga del mintos. El huevo aquí lo tenemos, ahí se ven las tres capas, ahí se ven las bocetitas muy chiquitas, no como áscaris. Áscaris es el ejemplo perfecto. El ciclo es parecido, acuérdense que esto no está en teoría, no va a venir en el examen más que el ciclo de toxocara, pero quería darles una introducción al ciclo de un áscarido para cuando lleguen al de toxocara. Vean ustedes que toxocara se aprendió la ruta del ascarido de irse a migrar por todos lados, pero es increíble, se los voy a explicar muy bien el doctor del río cómo tiene que ver todo con las hormonas de la perra. El periodo prepatente es largo, ¿no? Estamos hablando pues prácticamente de tres meses, de dos a tres meses lo que dura para desde que es ingerido hasta que pone huevo el ciclo. Ahí, nuevamente les reitero no es asunto de que no va a venir esto en el examen, pero cuando lleven enfermedades parasitarias y vayan a muestrear, que ya espero que para entonces ya podamos salir a muestrear, van a ver, por ejemplo, caballos o burros con parascarosis, sobre todo si se van a los burritos estos de la donkey, van a encontrar mucho parascaris y pues para que ya tengan ahí el ciclo a la mano para su siguiente asignatura que se va a hacer enfermedades parasitarias. Este es un video que yo creo que con esto ya terminó mi participación. Es que no quiero que estorde esto. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, finalmente ascarillo, un parascarillo de gallinas, de gallos, de pollos, sobre todo de traspatio, cilíndrico, mide más o menos 7 centímetros y el huevo es muy chistoso porque tiene forma como de pista de carreras. Esto es lo que se ve en el laboratorio, les ponen ahí su caja Petri gusanitos de ascaridia, de gallinas, más o menos 7, máximo 10 centímetros, eso ya es cuando están muy grandes, que el animal está inmunosuprimido y el gusano creció de más. Entonces, ven ustedes, ahí hay machos que son los que terminan curvados, hay hembras, son más grandes, terminan puntiagudas. En el extremo anterior es muy difícil verle algo porque están muy chiquitos, pero en el extremo posterior del macho, del macho, porque a la hembra no se le ve absolutamente nada, en el macho pueden llegar a ver unas espículas muy notorias. Aquí tenemos otra caja Petri, un mayor acercamiento en la foto, donde vemos ascaridia gali, lo que habíamos visto en el laboratorio, y también les hubieran dado unas laminillas en las que iban a ver las espículas, cómo se salen del cuerpo del gusano, esas espículas grandes, y eso que ascaridia gali está chiquita, sus espículas. Teterakis tiene unas espículas gigantescas, que es un primo de ascaridia, y tenemos aquí al macho con la espícula, termina hecho rosca como siempre, curvado, y la espícula de ascaridia gali. Un acercamiento a esa imagen, aquí tenemos, son espículas desiguales, una es de mayor tamaño que la otra, se llevan más o menos medio, punto cinco centímetros de distancia, es muy, muy chiquitita, y ahí se puede ver incluso una ventosa con la que se pega la hembra, que se ve perfectamente la ventosa, se ve aquí la salida de la cloaca, que es el órgano excretor del macho, que también le sirve para la cópula. El huevo de ascaridia gali, les comentaba que tiene forma de pista de carreras, entonces si ustedes ven una pista de carreras por arriba, generalmente un óvalo, como el que corren en Indianápolis que son óvalos, es así, o sea, tiene las dos capas, dos membranas, no son delgadas, son gruesas, y aquí adentro está el embrión, entonces ese es el típico huevo de ascaridia gali con forma de pista de carreras, este sí, sí, les comento, puede venir en el examen práctico, porque en la práctica se ven parascarizas, ascarisas caridia y las dos toxocaras, ¿no? Es lo que se incluye en nuestro programa de la práctica, para que pues tengan una mayor, abarquen más ascarios que los que vemos en teoría, ¿no? Antes de cederle la palabra al doctor del río, me gustaría compartirles una última pantalla, ok, y según yo la dejé abierta por aquí, ok, les invito a que visiten esta página de datos abiertos de la UNAM, entonces se van a colecciones, parasitología, facultad de veterinaria, en este caso les sugiero que utilicen las fotos, las laminillas nada más tenemos heterakis, pero pueden utilizar las fotos, entonces por ejemplo yo voy a buscar ascaris y pues puedo ver unas fotos muy bonitas de alta resolución, entonces le dan clic a la imagen y ahí tenemos ascarisum, que les digo, esto es mucho más bonito de lo que se vería en una caja Petri, aquí por ejemplo pueden ver un hígado de cerdo con la migración larvaria que les mencionaba, entonces pueden ver los daños, aquí es una reacción inflamatoria que se provocó en respuesta a la migración larvaria por el hígado, es inmunotolerante el hígado pero pues tampoco es atarantado, verdad, o sea si monta su respuesta inmune pero jamás como la del intestino, entonces el hígado sería como el equivalente a decir, a ver, pues me voy a meter a robar un banco, el hígado sería como robar un van rural y el intestino sería como quererse meterse a robar un van comer un van a mex, entonces es el equivalente, o sea las larvas por eso se van al hígado que es más inmunotolerante, también si quieren ver aquí pueden buscar Toxocara que se escribe con mayúscula pero bueno para objeto de las prisas, aquí entonces pueden ver imágenes in situ incluso en el intestino de Toxocara en un perro, si ahí ven este el machito, ven una hembra y por eso les invito a que visiten este portal a falta de poder estar en el laboratorio que en el laboratorio obviamente no veríamos in situ, no veríamos lesiones hepáticas, no veríamos nada, únicamente en el laboratorio pues se vería esto pero eso pues difícilmente en una caja Petri con nuestras pinzas necesitamos mucha pericia para poder llegar a tener una imagen a este nivel con los tres labios de Toxocara y las alas cervicales, una maravilla que el doctor Toño Figueroa pudo compartirnos estas fotos para que pues todos podamos seguir viendo los parásitos aunque estemos lejos del laboratorio, entonces no olviden visitarlos para que preparen su examen práctico. Bien, entonces dejo de compartir pantalla yo para poder entonces ya darle la palabra al doctor del río. Vamos a iniciar mi video, muy bien. Bueno, ahora no me veo yo, pero bueno, por ahí debo de estar. Ok, entonces, muy bien, aquí andamos ya. Doctor, si no hay dudas por el momento pues podemos escuchar al doctor del río y de todos modos yo ando por acá para, en caso que haya dudas. Gracias doctor, le doy la palabra. Ok, muchas gracias doctora Yasmín. Buenas tardes chicos. Pues nuevamente agradezco a la doctora Yasmín que me dio la oportunidad de hablarles de este parásito en particular que ha sido uno de los modelos biológicos que yo he estado trabajando desde mis estudios de posgrado y dentro del cual tengo cierta experiencia en cuanto a aspectos morfológicos y de respuesta inmune y cosas moleculares entre otras cosas. Y bueno, les voy a empezar a compartir la pantalla para que vayamos checando esta última parte de Toxocara. Toxocara pues existen diferentes especies. Nosotros básicamente nos vamos a centrar en lo que son Toxocara canis y Toxocara cati. Estos parásitos son del orden Ascaridida, la familia es Toxocaride, el género son Toxocara y los que vamos a ver son Toxocara canis y Toxocara cati. Cada uno, el canis afecta a los perros y cati va a estar infectando a los gatos. La morfología es muy, muy similar a lo que han estado viendo ahorita con la doctora Alcalá. Vean los huevos, son huevos relativamente pequeños, miren de 70 a 90 micras. Igual tienen sus tres capas, la albuminosa, la quitinosa y la lipoide. Por ahí algunos autores pueden o llegan a mencionar que hay una cuarta capa que se forma con las secreciones uterinas del propio parásito y que al momento de que el parásito viaja por el intestino se tiñe con la bilis y que por eso les dé ese aspecto, este color marrón a los huevos como tal y como nosotros los podemos observar. Igualmente, les decían esto de las fosetas, aquí podemos ver ya con una imagen de microscopía electrónica cómo se observan estas estructuras que le dan la apariencia de una pelota de golf que como ya lo mencionó la doctora Yasmín les sirven para poderse diseminar más en el medio pero también les confieren la resistencia al ambiente. Por ejemplo, aquí en la fotografía A aquí podemos ver un huevo sin larvar que es como normalmente luego los vamos a encontrar en una muestra fresca de heces pero después de que va pasando el tiempo estos huevos se van blastomerando y finalmente se da la formación de la larva aquí tenemos ya la formación de la larva como tal en la foto B. Aquí nuevamente tenemos esta imagen nada más es para recordarles cómo se ve muy característico un huevo balado con sus tres capas albuminosa, quitinosa y lipoide. Dentro del ciclo también vamos a tener lo que son los estadios larvares de estos parásitos. Vamos a manejar que las larvas de segundo estadio son la fase infectante. Estas larvas las van a poder encontrar ya sea dentro del huevo en el ambiente o las pueden encontrar enquistadas en los tejidos de los diferentes hospederos paraténicos. Ahorita que veamos el ciclo a lo mejor esta parte les va a quedar un poco más clara. Vean también son sumamente pequeñas pueden medir de 360 a 434 micras. Lo que sí vamos a ver es que tienen su superficie que es estriada y se ven muy bien en el microscopio. Aquí pueden ver la parte anterior. Todavía no tienen desarrollados bien sus sistemas reproductivos y eso lo van a ir generando mientras van migrando en el organismo del hospedero definitivo. Aquí solamente quiero hacerles un paréntesis acerca de esto de la fase infectiva. Por ejemplo nosotros vamos a manejar para este curso yo creo que la doctora Yasmina está de acuerdo vamos a manejar que las larvas de segundo estadio van a ser la fase infectiva de estos ascáridos. Sin embargo en distintos estudios se ha observado o mencionan que dentro de los huevos de estos parásitos las larvas sufren dos mudas y esto que quiere decir que pues nosotros al final lo que estamos ingiriendo en los huevos o lo que se ingiere en los huevos para que se infecte un hospedero definitivo o un paraténico son larvas de tercer estadio. Podemos ver este paper que salió por allá del 1995 pero apenas también el doctor Bowman que es una eminencia y ha trabajado muchísimo con este parásito acaba de salir un capítulo del libro que se enfoca únicamente a ver todos los aspectos de Toxocara canis como pueden ser biológicos epidemiológicos y demás y siguen mencionando ellos que la larva va a sufrir dos mudas de cutícula dentro del huevo y plantan que la fase infectiva del parásito es la L3 si no hay nada al respecto pues nosotros para que se les haga más fácil dicen pues son la familia de los ascáridos fase infectiva larva 2 y ya cuando veamos otro tipo de nematodos van a ver que la fase infectiva es la larva 3 y a lo mejor de esta forma se les hace más sencillo acordarse de cuál es una fase infectiva para un parásito o cuál es para otra ¿cómo son los adultos? nuevamente son parásitos dimórficos donde los machos son mucho más pequeños que las hembras pulsanos cilíndricos nuevamente tienen sus tres labios son raspadores de mucosa van a tener dos aletas cervicales que en esta foto podemos ver muy bien vean cómo son las aletas cervicales de Toxocaracani son más alargadas y las de Toxocaracati son más anchas ¿ok? igualmente las hembras son sumamente prolíficas pueden producir hasta 200 mil huevos por hembra grávida al día y esto ¿qué va a generar? pues una gran contaminación del ambiente por ahí del 2017 2018 se hizo un análisis de las aguas residuales de la Ciudad de México y se observó que uno de los 10 huevos de parásitos zoonóticos presentes en estas aguas eran los huevos de Toxocara principalmente esto aunado a de la yo creo que todos ustedes están conscientes de la gran cantidad de perros callejeros que existen no solo en la Ciudad de México sino en el Estado de México que se calcula que producen alrededor de 20 toneladas de excreta al día imagínense la contaminación con este tipo de de huevos de este parásito que puede haber en el ambiente por ahí también con una colaboración con una doctora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera se le ocurrió bueno se nos ocurrió que revisara los filtros para observar si podíamos encontrar huevos de los parásitos y resulta que sí que pudimos encontrar en estos filtros que tienen para para evaluar la calidad del aire en la Ciudad de México presencia de huevos de distintos parásitos principalmente de Toxocara canis aquí lo volvemos a ver vean como puede estar en un intestino cosas de morfología muy básica sus aletas cervicales nuevamente recuerden en canis son estrechas en catis son más anchas aunque para los exámenes de laboratorio generalmente se les da el hospedero pues recuerden que esta característica es la que les va a decir si estamos hablando de Toxocara canis o de Toxocara cati vean aquí la diferencia en Toxocara cati como si se ve más el ensanchamiento de estas aletas cervicales como ya se los comenté los hospederos definitivos van a ser en el caso de Toxocara canis los miembros de la familia canide principalmente los cachorros ahorita vamos a ver por qué los cachorros son los que van a ser los que más se van a estar infectando con este parásito y los principales responsables de distribuir la enfermedad ok en los de Toxocara cati es el gato y básicamente donde vamos a localizar las fases adultas las fases adultas las vamos a encontrar en el intestino delgado aunque hablamos de un ciclo directo también recuerden puede haber ciclos directos que se contagie directamente el animal del ambiente pero puede haber ciclos directos donde haya la participación de un hospedero paraténico este es el caso de Toxocara canis y de Toxocara cati donde van a existir estos hospederos paraténicos donde podemos encontrar a la gran mayoría de los rumián de los mamíferos perdón incluido el hombre también podemos encontrar invertebrados como las lombrices de tierra que pueden estar arrastrando usando como transporte los huevos del parásito para las lombrices o allí en algunos trabajos se ha reportado que hasta invertebrados como también las cucarachas pueden estar transportando huevos y larvas de este parásito ¿dónde vamos a encontrar las larvas infectivas las larvas de segundo estadio básicamente las podemos encontrar en el hígado en el pulmón en el corazón a veces se pueden ir a la cámara anterior del ojo al riñón al músculo estreado y en el sistema nervioso central se pueden distribuir en todos los órganos y tejidos de estos hospederos paraténicos esperando que que llegue un perro que es el hospedero definitivo se las coma y con esto pueda continuar el ciclo como les mencionó la doctora Alcalá el ciclo biológico típico de los ascáridos es el de Ascarizum pero en este caso decidimos que dieran el de Toxocaracanis ¿por qué? porque el ciclo de este parásito tiene ciertas particularidades que vamos a estar viendo ahorita y es más completo ¿no? para entender cómo estos parásitos pueden estar infectando a la descendencia cosa que no pasa en los otros parásitos como Ascaris pero bueno vamos a dar inicio y yo creo que a todos ustedes les ha tocado ver estos cachorros que les dicen que tienen estómago de botella o de barril que siempre van a estar llenos de parásitos prácticamente perro que nace perro que está Toxocarioso o que tiene Toxocara ahorita vamos a ver el por qué estos cachorros van a estar eliminando en sus heces pueden eliminar los parásitos adultos pero van a estar eliminando miles y miles de huevos que no van a estar larvados estos huevos dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad van a desarrollar la fase infectiva que quedamos que para fines prácticos de este curso va a ser el huevo con larva 2 por ejemplo aquí vemos que de 9 a 11 días a 24 grados centígrados con una humedad relativa del 75% es lo que se tarda en desarrollarse esta larva y cuando nosotros tenemos una temperatura mayor estos huevos tardan menos días en desarrollar la fase infectiva estos huevos larvados pueden ser ingeridos por hospederos paraténicos como pueden ser ya les había mencionado los roedores el ser humano se presenta mucho en niños que tienen ciertas deficiencias de minerales y que luego tienen esto de la geofagia que les gusta comer la tierra ahí pueden ir los huevos del parásito y ser portadores de esto de las larvas de este parásito además que otra cosa puede pasar el hospedero definitivo se puede infectar de dos formas la primera directamente del ambiente comiendo alimento contaminado con huevos con larva 2 en su interior o ingiriendo hospederos paraténicos que pueden tener estas larvas en sus tejidos ok que va a pasar pues si el perro es adulto generalmente solamente por un periodo corto de tiempo se infecta poquito hacen la migración hepatocardio pulmonar ahorita lo vamos a ver con más calma pero por muy corto periodo de tiempo pueden eliminar huevos en los cachorros pasa algo totalmente diferente y no está todavía bien delucidado porque los perros adultos rápidamente se encargan de eliminar al parásito si se dice que es porque ya tienen un sistema inmunitario completo y que responden mejor ante la agresión de los parásitos y como los cachorros todavía tienen un sistema inmuno inmaduro pues se infectan con mayor facilidad ok pero qué pasa ahorita por ejemplo si la perra está gestante cuando la perra está gestante se ha asociado que cuando aumentan niveles de hormonas como la prolactina y esto se da a partir del tercer tercio de gestación la gestación de la perra dura aproximadamente 60 días y a partir más o menos del día 40 se da este aumento en hormonas como la prolactina y qué va a pasar el parásito va a sensar tiene receptores para este tipo de hormonas del hospedero va a sensar y si estaba embebido en un tejido en letargo en hipobiosis dentro de un granuloma sinofílico al momento de que él percibe estos cambios hormonales en el hospedero definitivo se va a empezar a mover y hacia dónde se va a empezar a mover pues puede moverse hacia el útero para qué para infectar a los perros a los cachorros de forma trasplacentaria es una infección neonatal o al momento del parto va a migrar hacia la glándula mamaria donde van a salir por medio de la leche y van a estar infectando a los cachorros qué es lo que pasa cuando tenemos a estos a este ciclo biológico qué pasa cuando están los cachorros que fueron infectados de manera trasplacentaria lactogénica pues muy bien pues si estos parásitos van a llegar a donde primeramente van a ser esta migración que les comentaba la doctora yasmín igual es una migración hepatocardio pulmonar qué quiere decir del intestino van a atravesar la pared intestinal van a llegar al hígado posteriormente van a mudarse van a viajar al corazón de ahí a los pulmones y en los pulmones van a hacer lo que les comentó la doctora yasmín es una migración tracheal van a subir por la tráquea van a ser redeglutidos para llegar nuevamente al intestino delgado donde se van a transformar en parásitos adultos ya cuando están allí en el intestino delgado como adultos van a copular y la eliminación de huevos pues vean cuando se cuando se infectaron de forma trasplacentaria se puede dar a partir de los 15 días de edad y cuando se infectaron de manera lactogénica se pueden tardar desde 4 hasta 5 semanas después de que ingieren los parásitos en la leche materna aquí es importante mencionar que pasa en un hospedero paraténico porque es una enfermedad es un problema de salud pública ya que el hombre puede ser un hospedero paraténico potencial para este parásito ¿qué va a pasar si nosotros nos infectamos con huevos de este parásito? va a closionar la larva 2 en el estómago va a llegar al intestino donde va a atravesar la pared del intestino delgado nuevamente de ahí va a tener su circulación hepato cardiopulmonar hígado corazón y pulmón pero de aquí no va a tener una migración traqueal de los pulmones se va a regresar al corazón y ahí por la vía sanguínea se va a distribuir a distintos órganos y tejidos como puede ser el músculo estereado a veces en la cámara anterior del ojo antes muchas veces confundían que los niños tenían un tumor un retinoblastoma y les hacían enucleación del ojo cuando solamente tenían una larva de un parásito en la cámara anterior y que con un tratamiento pudieron haber salvado pero eso ya tiene mucho también pueden estar en tejidos como el riñón todos estos puntitos que ven aquí son granulomas que se forman para intentar contener a este tipo de larvas migrantes como les digo es un poco complicado el ciclo pero es lo que pasa en el caso de toxocaracati pasa exactamente lo mismo sin embargo en toxocaracati no hay transmisión trasplacentaria no hay transmisión trasplacentaria como sí es en el caso de toxocaracanis que juega un papel muy importante para que se disemine esta enfermedad pues como lo ven ustedes pues es el mismo tipo de hospedero recuerden y ahí por ahí hay un trabajo muy bonito donde se vio como las hembras gestantes o las hembras pueden estar infectando a los cachorros hasta por tres camadas consecutivas esto ¿por qué? porque las hembras aunque sean adultas las hembras pueden tener sus larvas somáticas en el organismo y al momento de que están gestantes estas larvas se reactivan migran infectan a los cachorros pero ¿qué pasa? ¿por qué la hembra se vuelve a infectar? ustedes saben muy bien que las hembras tienen ciertos hábitos higiénicos con los cachorros de que les empiezan a lamer la región perianal para estimularles que hagan del baño y al hacer esto pues obviamente la hembra se está reinfectando en este experimento lo que hicieron es no dejar que estas hembras tuvieran esa acción con sus cachorros sin embargo vieron que no todas las larvas somáticas se reactivaban en una misma gestación algunas sí y podían infectar a la primera camada pero posteriormente volvían a gestar a la hembra y nuevamente se reactivaban otras y podían volver a infectar a la siguiente y a la siguiente camada vieron que hasta por tres camadas consecutivas las hembras pueden estar infectando a los cachorros sin ningún problema otro punto muy importante pues es el del el del ambiente estos huevos son sumamente resistentes a las condiciones ambientales lo único que los mata es la desecación que no hubiera nada de humedad es lo único que los mata si no por ahí estaba leyendo que pueden durar hasta ocho años en el ambiente siempre y cuando tengan la humedad suficiente para sobrevivir no van a tener ningún problema imagínense nosotros yo cuando tenía estos huevos larvados básicamente yo los llegué a tener dos años en una estufa de cultivo con su humedad a 27 grados centígrados y los mantuve por dos años y las larvas seguían siendo viables para poder yo seguir realizando mis experimentos aparte de eso como les mencionaba los huevos son sumamente resistentes los cultivaba en formula al 2% de formula del 2 a 4% ¿para qué? para evitar que se contaminen con otras bacterias y los huevos aunque estuvieran en formula al 2% podían sobrevivir sin ningún problema ahora imagínense como cualquier detergente comercial sería muy difícil que pudiera eliminar los huevos de este parásito ¿qué es lo que es importante aquí que ustedes recuerden? obviamente que la fase infectiva van a ser los huevos con larva 2 o las larvas 2 contenidas en los tejidos de los hospederos paraténicos que es un parásito que va a tener en el caso de toxocaracanis va a tener transmisión transplacentaria o lactogénica que también la pueden encontrar referida como una transmisión transfamaria ¿ok? esto que les comentaba acerca del proceso de reactivación de las larvas de toxocaracanis pues ya tiene muchos años que lo estuvieron asociando a estos aumentos en los niveles de prolactina por ejemplo aquí tenemos más o menos aquí cuámos son los días desde la gestación de la perra y cómo van subiendo los niveles de prolactina y aquí estos investigadores asociaban que a partir del día 40 que hay aproximadamente 40 nanogramos por mililitro de prolactina estas larvas se empezaban a mover que empezaba este aumento con prolactina y cómo lo hacían pues únicamente lo hacían asociando que había un aumento en los títulos de anticuerpo contra toxocara qué quiere decir cuando estas larvas de este parásito están en hipobiosis disminuyen su metabolismo por lo cual aunque se encuentra el parásito en el organismo no hay producción de anticuerpos porque la respuesta inmune no lo está atacando en ese momento o lo está atacando muy poco debido a este fenómeno de hipobiosis y entonces ellos ven que se empiezan a asocian estos aumentos con prolactina con el movimiento de los parásitos y el aumento en la producción de anticuerpos porque ya se empezó a mover el parásito entonces ahora si el sistema inmune lo empieza a atacar entonces bien aquí pueden observar cómo aumentan los títulos de anticuerpos pero vean al día 40 que es cuando ellos están haciendo la asociación contra con prolactina qué podemos observar pues que ya hay muchísimos pero yo le echaría si hicimos el análisis estadístico yo sin duda alguna les diría que a partir de aquí del día 20 ya pueden encontrar una diferencia estadísticamente significativa y esto qué quiere decir al día 20 la prolactina casi no está elevada está muy baja vean aquí por ejemplo vemos al día 20 y la prolactina debe estar aproximadamente a 10 nanogramos por mililitros pero lo que hay una gran cantidad al día 20 es de progesterona la progesterona también es muy importante para durante los primeros meses o los primeros días de gestación en este caso pero aquí estos autores no la consideraron sin embargo quiero que lo tengan ahí en mente para esto que vamos a ver más adelante aquí hay otro donde les estuvieron inyectando prolactina a ratones para ver estaban infectados crónicamente posteriormente les inyectaban prolactina y veían cómo si estas larvas migraban revisaban la glándula mamaria y observaban si había larvas o no en este tejido ¿qué pasó? pues aquí podemos ver que a los ratones que les inyectaron prolactina si les encontraron larvas en el tejido mamario y de la misma forma a los que estaban crónicamente infectados que también les pusieron prolactina y vieron que las hembras tenían larvas en las glándulas mamarias pero ¿cuál es el problema de que nosotros abordemos este fenómeno en hembras? si nosotros queremos ser puntuales y decir únicamente es la prolactina pues está mal que lo abordemos el problema en hembras ¿por qué? porque las hembras no solamente tienen prolactina recuerden también tienen un ciclo estral en el cual hay picos de hormonas como la progesterona como el estradiol etcétera etcétera entonces ¿qué pasó? nosotros dijimos bueno si realmente queremos ser puntuales y demostrar que la prolactina es la responsable de que las larvas se estén moviendo hacia la glándula mamaria pues ¿qué podríamos hacer? pues lo que hicimos fue hacer machos que produjeran muchísima prolactina hicimos machos que fueran hiperprolactinémicos ¿cómo logramos esto? a 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 les quitamos la hipófisis la adenohipófisis que es donde se produce la prolactina se las implantamos a los machos en la en las glándulas mamarias y que fue lo que nosotros observamos que después de que los machos producían 40 o 50 nanogramos por microgramos por mililitro de prolactina que ya era una buena cantidad los machos si tuvieron y desarrollaron un poco lo que fue el crecimiento de glándula mamaria no tuvieron un desarrollo completo como se daría en una hembra pero cuando nosotros buscamos las larvas en el tejido mamario jamás las encontramos no encontramos nunca larvas en machos hiperprolactinémicos por lo cual nosotros concluimos que no solo la prolactina está involucrada en este fenómeno de reactivación y migración de las larvas de toxocaracanis sino que otras hormonas también están involucradas falta hacer otros experimentos estas apenas son puntas de iceberg ahora podríamos poner micro pellets que nos liberaran progesterona y prolactina o solo progesterona o solo prolactina y que pudiéramos ver realmente si estas hormonas son las que están participando para que se dé este fenómeno de reactivación y migración sin embargo ¿qué es lo que ya se hizo? lo que ya se hizo fue obtener estas larvas estas larvas larvas dos de toxocaracanis y se estimularon con estas hormonas por ejemplo aquí en este trabajo de la doctora Chávez Wittron que vemos ella le puso prolactin tenía su cultivo de larvas las estimuló con prolactina y que observó que la motilidad no aumentaba tanto pero el crecimiento de la larva sí o sea la prolactina estaba actuando como favoreciendo el crecimiento de las larvas del parásito ¿cómo lo hacía? pues hicimos unos estudios bueno hizo ella unos estudios de citometría de flujo aquí podemos ver las larvas sin teñir aquí ya cuando les pusimos la atención para por medio de una inmunofluorescencia para buscar este posible receptor de progesterona y podemos ver estos puntos morados es donde nosotros observamos que las larvas del parásito sí están expresando el receptor para progesterona ¿para qué lo están usando? pues al parecer hasta los parámetros que ella midió es para el crecimiento ok posteriormente hizo otro estudio exactamente igual pero ahora en vez de usar la prolactina utilizó la progesterona y el estradiol ok ¿qué es lo que observó? también que la progesterona ayuda también al crecimiento del parásito vean si se dan cuenta hasta la localización de los posibles o probables receptores de progesterona se encuentran en otras áreas distintas a donde estaban los de prolactina que era aquí ¿qué concluyó ella? que aparte de esto la progesterona que es la que está en el punto en el día 20 de la gestación de la perra en su máximo nivel bueno en un nivel muy elevado es la que generaba ¿qué? que los parásitos se movieran mucho más al parecer aquí es una mezcla del accionar de estas dos hormonas sobre parásito ahorita no vamos a entrar más allá pero actúan de dos formas sobre parásito dándole la señal como de que ya empiézate a mover para que puedas infectar a los cachorros y otra que es sumamente importante es que estas hormonas también participan en la regulación de la respuesta inmunitaria por lo cual podría ser que estén actuando muévete para que infectes a los cachorros pero también estas hormonas estén actuando sobre las células del sistema inmune y le vuelvan más fácil el camino a la larva no es lo mismo que uno vaya a la guerra y te encuentres en el camino con 100 soldados o que hay algo que te los distrajo y solamente te encuentres a 10 y es la parte de las hormonas distrayendo al sistema inmune pero también activando a la larva y dándole la señal de vámonos muévete hacia estos órganos para que podamos continuar con nuestro ciclo ok esta en los humanos esto de la larva migra es visceral se presenta mucho en Estados Unidos se reportan casi 10 mil casos al año en Reino Unido 300 sin embargo yo creo que todos los que tenemos perros debemos de tener toxocaras somáticas lo que pasa es que esta enfermedad generalmente cursa de forma sintomática la presentación más común es la toxocariosis asintomática que es de que vamos a ver que no tenemos ni signos ni síntomas y no vamos a saber las larvas pueden vivir muchos años en el tejido muscular simplemente después se mueren se calcifican y ahí se quedan y nos enteramos los problemas es cuando se pueden ir al sistema nervioso central y convertirse en una neurotoxocariosis o cuando se pueden ir a la cámara anterior del ojo que es una cisticercosis perdón una toxocariosis ocular pero generalmente cursa de forma sintomática ok en los perros en los hospederos definitivos en los cachorros es la manifestación más importante nosotros podemos llegar a ver sin ningún problema que pueden hasta vomitar los parásitos de la cantidad tan grande que pueden tener en los intestinos muchas veces y si llegan a matar es muy difícil que lleguen a matar pero a los cachorros si se podría presentar porque son tantos pueden generar una ruptura del intestino y con esa ruptura del intestino peritonitis y muerte del animal en los parásitos adultos pues básicamente es muy 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 complicado verlo la única forma de saber si tienen o no esos parásitos sería hacer una serología para ver si tienen anticuerpos contra el parásito y si los tienen es que muy probablemente aún los tengan o que en algún momento de su vida tuvieron contacto con ellos aquí podemos ver este video vean el grado de infección de carga parasitaria que tenía este pobre perrito ok y es uno de los parásitos más comunes que van a encontrar en los perros prácticamente como les decía cachorro que nace cachorro que va a tener toxocara por eso los criterios y los calendarios de desparasitación en los cachorros son mucho más exigentes ok este era el otro problema que les comentaba que es de salud pública que a veces se puede ir a la cámara anterior del ojo y causar ahí ciertos problemas bueno finalmente nada más quería hacerles una invitación ya que el próximo 10 de junio me toca dar una pequeña charla acerca de una nueva forma de que estamos intentando comprender las enfermedades parasitarias si recuerdan yo les dije ahorita que estos parásitos tienen receptores para las hormonas endógenas las hormonas del hospedero sin embargo en el ambiente existen distintos compuestos que son producidos como parte de la actividad agrícola industrial que se llaman compuestos disruptores endócrinos son considerados contaminantes ambientales y esta charla va a ir enfocada a eso primeramente explicarles esto que rápidamente les di de cómo pueden estar interactuando las hormonas con los parásitos pero también cómo estos compuestos que se encuentran en el ambiente que nosotros nos podemos estar comiendo pudieran estar interactuando de la misma forma no solamente con las células del sistema inmunitario sino también con los parásitos y por eso la llamé nuevos enfoques en el estudio de la parasitología contaminantes ambientales y enfermedades parasitarias la información la pueden encontrar para que se inscriban en la página del departamento de parasitología en el facebook o en la de educación continua también de la facultad o en la misma página de la facultad ya le han estado dando cierta difusión y básicamente vamos a hablar de esto contaminación ambiental y susceptibilidad de enfermedades parasitarias les dejo de compartir la pantalla si tienen alguna duda podemos resolverla o algo que quieran comentar muchas gracias gracias no de que este una excelente charla bueno clase muchas gracias doctor ¿tienen alguna duda? yo no me veo pero bueno de todos modos les comento que vamos a subir esto a youtube y al curso en línea para que sus compañeros inscritos en otros grupos puedan verlo este entonces pues yo no me queda más que agradecerle al doctor del río la excelente clase la experiencia que compartió y a mateo por estarnos apoyando con la logística del ingreso a zoom y pues les agradezco mucho ya saben la próxima semana también vamos a hacer el repaso de estrogilida y estamos en contacto que tengan mucha suerte mucha salud muchas gracias de nuevo doctor del río no hay de aquellas que tengan buena tarde nos vemos el miércoles en la charla del doctor gracias hasta luego bye